Pero se nos ocurrió hacer un llamado y que la conozcan, pero bueno, entonces vamos a llamarla. Ella no sabe nada, así que no hablen hasta que yo les diga, ok. Acá tengo mis papás que querían saludarte, así que nada, te voy a pasar con ella para que hables. Sí, no querían dejar de saludarte, ellos saben mañana y saben que no te espero conocer. Le cuesta, le cuesta un poquito expresar sus sentimientos. Y bueno, porque es un escorpiano, porque es un escorpiano, pero tiene un corazón enorme. Yo sé, es el niño más hermoso y precioso del mundo. Sí. Y la verdad tenía muchas gracias con los ojos cuando me enteré que venían. Bueno, pero dice Lucas que a lo mejor ustedes pueden ir para allá. ¿Qué onda amigos? Como ustedes saben, estoy viajando hace un tiempo con mi familia, ellos vinieron de visita, gracias al CEO que me hizo una sorpresa y los trajo. Pero bueno, una persona falta, ella es Queen, Dani, como la conocemos acá, entre la familia. Y la verdad que nos apenó mucho porque no pudo venir, compartimos muchos días que estuvieron muy buenos. Fuiimos a la playa, bajamos por todo Baja California. Y me hubiera gustado que venga, pero bueno, ella tiene sus razones, después les contará. Y hoy es el último día de mis papás y creo que no se puedan ir sin por lo menos conocerla. Obviamente no pueden conocerla en persona porque van a salir de La Paz directo para Argentina. Pero se nos ocurrió hacerle un llamado, una sorpresa, ella no sabe que la vamos a llamar. Así que la idea de llamarla, sorprenderla, ella va a creer que es una llamada de rutina de mi parte, como siempre le hago. Pero bueno, en este caso ella va a hablar por primera vez con mi papá, nunca había hablado. Se había presenciado en una charla que había tenido con ellos, mientras tanto pero hablaba, pero nunca se dio la oportunidad. Entonces hoy queremos darle esa sorpresa, llamarla y decirle cuánto la extrañamos, cuánto la queremos y nada. Así que acompáñenme y no se pierdan esto porque va a estar bueno, creo que va a estar bueno. Bueno, ahora sí acá estamos con mi papá, si no conoce ella, Rosario, él es Fernando. Ya de haber visto muchos videos con ellos, si no los vieron vayan a mi canal y vayan a ganar el baun. Hay mucho sobre el viaje que hicimos y todo lo que vivimos. De hecho ya está llegando a su fin, hoy es nuestro último día, nuestra última noche. Lo voy a traer a los dos muchísimo, pero ellos saben que no quieren irse sin conocer a Dani. Lamentablemente no pudieron, ya les dije por tema de ella, después lo va a estar contando. Pero se les ocurrió hacer un llamado y que la conozcan. Nunca esperan hablar con ella. Que la saludemos. La saluden y que sepan que quisieron conocerla y un buen gesto. Y que la esperan. ¿En Argentina también? Sí, la esperamos, la re esperamos para ser nuestra huésped. Ok, pero bueno, entonces vamos a llamarla. Ella no sabe nada, así que no hablen hasta que yo le diga, ok? Ah, qué delicioso. ¿Bueno? Hola amor, ¿cómo andas? ¿Bueno? Hola. Ay, no te escucho, espera. ¿Bueno? Hola amor, ¿cómo andas? Casi no te escucho. ¿Estoy en speaker? No. Ok. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchas bien o no? O sea, te escucho con parejitos, pero sí. Ah, es que sí, puede ser. Pero bueno, me escuchas más o menos. Sí, ¿cómo estás? Sí, extraño un montón. Yo también, acá, nada, ya llegando el último día con mis papás y bueno. Queremos saludarte. Bueno, acá en la primera sorpresa, acá tengo mis papás que querían saludarte, así que nada, te voy a pasar con ellos para que hables. Sí, no querían dejar de saludarte, ellos van mañana y saben que no te espero conocer, así que nada, te los voy a pasar y después hablamos a otros. Ya sé que nos llamaron Ruti Analia, es un poco más raro, sé que nunca les hablamos con ellos, pero nada, no digo más nada, me callo. Hola Danilo. ¿Por ahí después hay el speaker? Ahí está, en el speaker. Hola Dani. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien. Perdón por no haber podido ir, tenía muchas ganas de conocerlos. Y nosotros también, por eso le dije a Lucas que no nos íbamos a ir de México sin poder saludarte y decirte que nos vamos con esos pendientes. No, no sabes cuánto tiempo he esperado por conocerlos. Ay, sí, nos gustaría conocerte, por eso te esperamos en la Argentina para cuando quieras venir. Hola Daniela, ¿cómo estás? Puedo agarrar un poquito el teléfono porque lo agarran mujer y no lo suelta. ¿Cómo estás? Un gusto conocerte por teléfono. Lamentamos no conocerte personalmente, pero espero que nos falte ocasión. No, quiero conocerlos. Lucas me habla mucho de ustedes. Ay, y a nosotros también nos habla de vos y la verdad que estoy tan agradecida por cómo lo has acompañado y lo has ayudado y le has enseñado este nuevo oficio que él tiene. Tiene un hermosísimo hijo. Él es súper linda conmigo. Sí, bueno, es un poco así como es él, ¿viste? Porque Lucas es un amor. No, pero yo sé cómo es. Le cuesta, le cuesta un poquito expresar sus sentimientos. Y bueno, porque es un escorpiano, porque es un escorpiano, pero tiene un corazón enorme. Yo sé, es el niño más hermoso y precioso del mundo. Qué lindo escucharte decir eso, Dani. Ojalá mismo no pensaba lo mismo. No, claro que lo pienso. Y no sabes lo triste que estoy de... ¿Verdad? ¿Verdad que es la cosita más hermosa y mejor hecha? No, no digas. No jode con eso. Ay, bueno. Pero la cosa es que nos tenemos que ir y lo tenemos que dejar aquí porque él no quiere venirse con nosotros. Ay. Bueno, ya te lo dejamos acá, ¿eh? Yo le dije a alguien que quiere ir a Argentina de hace mucho tiempo. Sí. Y la verdad, teníamos que hacer con los años cuando me enteré que venían. Bueno, pero dice Lucas que a lo mejor ustedes pueden ir para allá. Yo súper que quiero ir. Ay, bueno, te esperamos. Te esperamos, te voy a hacer... Daniela, mirá, te vamos a hacer un buen asado. Seguramente no has comido asados como el que yo hago. Es muy bueno. Mucho mejor que los que hace Lucas, seguro. Así que te vamos a recibir con mucha satisfacción y un buen asado. Con muy buena carne y amigos. Sí, así. No, nunca te ha contado tanto de su país. Que en serio, guau. Te he muchísimo agradecido con conocerlo. Sí, conoces a sus amigos y conoces a sus hermanos y a su sobrina chiquita. A nuestra nieta, sí, que está allá. Bueno, hermanos, no sé, porque la mayoría está exiliada allá. No, pero bueno, en octubre también va a venir Inés de Australia. Así que quién sabe, si a lo mejor coinciden, es una fiesta. Hacemos una fiesta. Ay, guau. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Ahorita yo estaba enferma, es por eso que no pude ni salir, ni conocerlos, ni nada. Pero ahorita ya me he sentido mejor y mi hermano me invitó a salir a cenar con él. Bueno, cuídate, cuídate. Gracias, igualmente. Bueno, Dani, nada, era para esto, para mandarte un beso, para agradecerte, la compañía y el apoyo que le das a Lucas. Y decirte que cuando quieras. Muchísimas gracias por llamarme. Cuando quieras, tengas ganas de ir para allá. Te esperamos, te hospedamos y tenemos la casa abierta para vos. Espero pronto si vayamos. Dale. Dale, esperamos conocerte pronto. Te mando un beso enorme. Te mando muchos besos y espero pronto conocerlos de persona. Muchísimo gusto. Dale, un beso grande. Bye. Bueno, amor. Te lo quiero mucho. Eso será mi papá. Seguís en speaker. No digas nada. Mira que te escuchamos. No, 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 no pasa nada. Pero sí, seguís en speaker. Así que no digas nada. Ahora después te llamo. ¿Vos estás bien? Sí. Bueno. Eso sea, mi papá te querían conocer. Nada. Ya sabés que tenés la invitación argentina. Ya te lo dije. Más, ¿cuándo vamos? ¿Eh? ¿Cuándo vamos? Bueno, vos sabés que tenemos que arreglar esas cosas y encontrar un tiempo. Y cuando tengamos los libres, sí vamos. Bueno. De hecho, hoy me comprometí con mi mamá porque le dije que si comía un taco que no quería comer, yo iba a ir a visitar la Argentina. Así que el taco lo comió. Iba a tener que ir nada más en cuestión de ver la fecha e ir a visitarlo porque sí, se los extrañaba. Y sí, estuvo muy bien todo el viaje y sí, me gustaría que conozcas a Argentina. ¿Qué taco se comió yo? ¿Eh? ¿Qué taco se comió? Uno muy picante, uno muy picante. De hecho, hay un video grabado, hay un video grabado en mi canal. Yo no como picante. No, ya lo quiero ver. No, no sabes lo que fue. Estuvo muy gracioso. Hubiera estado bueno que estés. Hubiera estado bueno que estés en todo el viaje, pero yo entiendo y ellos también lo entienden. Pues en realidad será la próxima y vamos a Argentina a hacer eso. Dale, dale. A comer tacos no creo, asado así. No te voy a hacer comer nada raro, no te preocupes. Bueno, Dani, que te mejores. Un besito. Igualmente, les mando muchos besos, ¿vale? Dale. Bueno, Dani, después hablamos. Ahora de rato te llamo. Cuando no estés más en altavoz. Ok. ¿Qué? Muchas buenas noches. Un besito, saludos a Ricky. Vale. Bye. Chacho. Y bueno, por lo menos la conocimos. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? La conocimos, ah. Sí. La conocimos. Por lo menos con la voz. Bueno, la voz la escuchaba mucho en los videos. Vos ves todos los videos, ¿no? Todos. Sí, ya lo sabías, ¿no? Los videos todos. Porque es la manera de estar cerca tuyo. Yo sé, mamá. No me hagas acordar que ya se termina el viaje. Pero bueno, está bien. Ellos querían conocerla. Yo quería que la conozcan. Lamentablemente no se pudo por otra forma que no sea teléfono. Pero ya está el compromiso asumido. De hecho, dejen sus like y comentarios si quieren que vayamos a Argentina. Y que por fin conozcan a mis papás cara a cara. Muchos besos. Así que bueno, esto fue todo del viaje. De hecho, no dejen de ver todos los videos que hicimos en mi canal. En el canal de Badabum. Y nada, la próxima espero que lo vean en Argentina. Sí, dale. Te quiero mucho. Nada, no dejen de suscribirse a mi canal y ver todos los videos. Nos vemos. Chau.